Ah, que bueno. Ajá. Si. Tu volcana es distraída. Acomódate. El equipo de puro blanco recibe, eligiendo la final de 2019. Era en falta! En un menudo solo! Trepore un salario para huir riesgo-a partir! El equipo de puro recombriera no al mes. ¿Qué es lo pequeño Jorge? ¿Qué es lo pequeño Jorge? El balón de los cinco, el balón de la banda El balón de los cinco, el balón de la banda El balón de los cinco, 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 el balón de los cinco ¿Quién va a linear y quién no? ¡Que no se pare! ¡Serafín! ¡Seguete! 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 ¡El castigo! ¿Por qué lo paran? ¡Seguete! 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 ¡Estuvo bien, pero se queda parado! ¡Seguete! ¡Son 12! ¡Son 12! ¡Tienes 12! ¡Tienes 12! ¡Son 12! ¡Baja! 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 Bola muerta, es la primera advertencia, la vaca de burros blancos. Saquen el chacón de ahí. Está moviendo el balón. Está moviendo el balón del centro. El balón del destino está moviendo. Seguimos para tenerlo. Seguimos para tenerlo. Seguimos para tenerlo. El chico. Está moviendo el balón. Seguimos para tenerlo. Este es un balón. Seguimos para tenerlo. El chico. Seguimos para tenerlo y hay una plantilla. Seguimos para tenerlo. Seguimos para tenerlo. Todo es cerrado. Ah, pues en dos puntos nunca. 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 ¡Venga! 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 ¡Venga, burro! ¡Venga, burro! ¡Venga! 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 ¡Gracias! Esta es la defensa que se metió y que se rompió la jugada y se metió ¿Y ni cuando se pudieron? ¡Gracias! 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 Yo no sé la invasión, así que yardas. No sé la invasión, así que yardas. No sé. No sé la invasión. 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 para el pepato arriba ese tacho ese tacho como roberto ¡Bien, maldito! ¡Bien, bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Bien, bien, bien! Ya disfruten los tabones acabaron la temporada de Luchingua vamos a lo que pase no se preocupe yo tengo que irme a despargar yo tengo que irme a despargar yo tengo que irme a despargar tomando lo prometidista aprovechen lo prometidista el tacho hay que decirle al loco como va el proceso del tabo a ver si le sabe algo tú te la llevas con... ¿tú jugaste con él? yo lo cauté ahí ¡Jajajaja! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! No, 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 no.